La calle, la manda más. Ay, hombre, qué tristeza, se acabó el programa, muchachos. ¡Vení, vení, 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 vení. Pero no sin antes recordarles que mañana, mi querida Diana Medina, vamos a estar en Plaza de las Américas, en la plazoleta central. Vamos a estar desde las 2 de la tarde y vamos a estar compartiendo con todos los oyentes. El equipo de La Calle llega a las 2 de la tarde y después vamos a estar nosotros firmando autógrafos, tomándonos fotos en una selfito. La selfito. Exactamente. Sí, eso de firmar autógrafos. Ya no firmás, ya no firmás. No, ya no. Bota el papel. Además con la letra de ustedes. Sí, a mano de... No, no sabe escribir. Yo no sé escribir, además, y con huella digital queda muy feo. No, pero si queda mucho más bonito, pues la fotito. La fotito. Además porque Pirata Morca cuando pone la huella queda blanca. ¿Por qué? Porque, sí. Sí. En todo caso, nos vemos allá mañana desde las 2 de la tarde en el Centro Comercial Plaza de las Américas, pero tranquilos que mañana tenemos programa. Igual que es que firmar un papel en blanco, mi amor. Lleven los teléfonos cargaditos, cargaditos. Firmar un papel en blanco. No, eso es peligrosísimo. No, eso es lo que me pasó a Valerio y Domínguez, mi mamá. Pero será que nos habíamos... Tomarnos bastantes fotos mañana será la meta y donde haya groserías decimos... ¡Cállate la reta! ¿Qué pasó hoy, mi querido Merlin? Pues Shirley nos estaba contando que para excitar a una mujer hay que estimular la campana, algo así nos explico. Oh, my God. No, 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 no. La campanita. Se lo perdió, la campanita. Hizo striptease. Ah, hizo striptease. No puede ser. Un genito striptease. Shirley estuvo haciendo striptease. Esta morena coqueta, con la punta del zapato, se pellizcó las dos. ¿Qué pasó, mi querida Diana Meduain? Carlitos Quinaldo contó que en todo este novelón entre Justin Bieber, Selena Gomez y su nueva, bueno, la comprometida de Justin, ella dice que no se van a casar, que esas mismas palabras que él le dice a ella, las utilizó con Selena. Ah, que no se van a casar, que al matrimonio le temen, que siguen solo de novios exprimiéndole harto. ¡Cállate la jeta! ¿Qué pasó, mi querido Carlos? Vea, contamos que don Cristiano Ronaldo tendrá reality show por Facebook, watch. Ah, le van a grabar la vida de cómo Cristiano encaja, lo graban hasta en el baño cuando se hace la... ¡Cállate la jeta! ¿Qué pasó, Cheryl Gumbs? Nada, voy a confirmar todo lo que dije acerca de las tácticas para mejorar el orgasmo femenino. Pero, ¿de qué orgasmo habla? No sea tan así. Si usted hace rato que yuca... ¿Usted qué hace a ver? ...hasta debe tenerte la araña... ¡Cállate la jeta! ¡Los esperamos mañana en Plaza de las Américas para que nos tomemos la foto desde las dos de la tarde! ¡No nos fallen papá, boys! ¡No seremos los mejores, pero somos los peores! ¡Eso!